¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal, como habéis visto en el título, hoy vamos a hacer retos. Bueno, pues los retos que voy a hacer en este vídeo me los habéis dicho vosotros y me habéis puesto de todo tipo de retos, porque yo en mi Instagram puse la encuesta y pues vosotros ya me pusisteis de todo. Hoy tengo una invitada especial que no quiere salir del vídeo, pero... ¡Hola! El primer reto que os lo dejaré por aquí que es comerse una cucharada de Nesquik cantando una canción. Lo voy a hacer, pero cambiando unas cosas, o sea, voy a enviarle un audio a mi hermano contándole lo que me ha pasado esta tarde, por ejemplo. Vale, voy a coger una cucharada y ya tengo el móvil. ¡Hola, móvil! ¿Qué tal? ¿A mí? Bueno, pues las que voy me ha pasado hasta que estaba yo. Bueno, Alejo... ¿Puedes...? ¿Puedes...? Hostia... ¿Puedes ver cómo he dejado todo esto? Segundo reto es comerse una manzana sin manos. Lo siento si todavía tengo chocolate, ¿vale? Aquí tengo la manzana y pues la verdad es que no sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Porque no tengo ni una cuerda para colgar ni nada, así que... Voy a complicarme la vida. Voy... ¿Vale? asshole... Bien... Me... Resete... Lo siento... ¿Qué plan es? Soy padre... reto lo he cumplido el reto de la manzana no lo he podido hacer porque no tenía nada ni para colgar ni nada el tercer reto es gritar esto por la ventana o por la terraza o por donde sea que haya gente así que voy a gritar las dos cosas me gusta mucho gritar vale pues vamos este es mi barrio mi normal vale se podría decir que ya lo he hecho ¿no? y el otro que es gritar arriba Auronplay pues vamos también a hacerlo el cuarto reto es ponerle sal a un yogur así que vale aquí está el yogur y aquí está aquí está la sal que me va a dar mucho asco vale voy a poner una cucharada o las que una dos ves tres vale como podéis ver ahí está que asco vale vale pues como pone el reto es todo el yogur pero claro nadie se va a comer un yogur lleno de sal así que hasta lo que pueda vale pues mira la cuchara y encima no tengo agua vale segunda cucharada vale la tercera cucharada es que va mucho asco tío quinta sexta vale y yo creo que ya estará bien porque esto es muy duro vale mira he dejado un poco pero que casi todo me lo he comido así que reto superado quinto reto es comerme una cucharada de vinagre me da tanto asco o sea bueno a ver que sale de aquí vale aquí ya tengo el vinagre como veis es vinagre de verdad así que bueno es que no sé como sabe el vinagre que asco me hace daño vale a ver un poco así está bien ¿sabes? he llenado toda la cuchara no es grande pero está bien vale aquí está la cuchara de vinagre vale una dos y tres pica pica que asco pica tengas gusto vale entre la sal el vinagre y lo que queda voy a acabar muerta chicos sexto reto es tirarme un huevo en la cabeza o sea mami y casi el huevo muere vale me lo tiro yo me lo tiro yo sola vale voy a hacer una cosa vale voy a empeorar todavía el reto voy a morderlo y luego me lo voy a tirar en la cabeza vale vale una dos ah que asco por favor y más que más reto aceptado que asco huele a huevo o sea que asco mirar como se me ha quedado el pelo huele a huevo te lo juro que asco tío que asco y como he dejado el suelo ASMR y por último séptimo reto es tirarme en teoría era un vaso pero voy a coger una botella de agua vale así que vamos allá una dos y tres vale y he quedado empapada perfecto bueno chicos me voy a duchar y ahora sigo con vosotros y con el vídeo vale hasta ahora bueno chicos ya me he echado como podéis ver y pues ya me he quitado toda la roña que tenía encima porque madre mía como me he puesto y como lo he dejado todo así que bueno chicos me quería despedir de vosotros y deciros que gracias por ver el vídeo y también le quería dar un saludo a mi primo Kevin que me ha ayudado a seguir adelante con el canal de YouTube y me ha convencido de hacer más vídeos de YouTube y tal y pues te quiero bueno también deciros que voy a hacer otra segunda parte si queréis si me lo pedís y tal o también de lo que me pidáis también voy a hacer vídeo si veo mucho apoyo y pues bueno como podéis ver hay muchas preguntas os voy a dejar todas por aquí que me han dejado un montón o sea todavía quedan un montón por responder y bueno me he decidido por algunas y luego ya si queréis otra segunda parte pues voy a hacer las que quedan porque hay algunas que telita tela y bueno y así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que le dejéis un súper like que os suscribáis al canal de YouTube y espero que me deis mucho apoyo y que pueda seguir para adelante adiós